Estamos en un nuevo capítulo sobre el gasoducto Néstor Kirchner. Vamos a ver cómo esta obra potencia todo lo que tiene a su alrededor. No solo potencia a nuestro país a nivel energético, sino que revoluciona cada zona por donde pasa su traza. Hoy vamos a conocer el impacto social. ¿Qué impacto va a tener en el sector productivo y en los hogares? Un impacto económico, básicamente, porque el costo de nuestro combustible es menor que tener que comprarlo afuera, con lo cual deberíamos tener una reducción. Y eso hace, no solo en el consumo hogareño, sino que en el industrial, hace que podamos ser más competitivos para que todo lo que se produzca en el país tenga un mejor valor a nivel internacional. Pablo, ¿cuántas personas trabajan directa e indirectamente acá? Hoy tenemos 2.500 personas en el proyecto y pasaron por el proyecto ya un total de 3.800 personas de forma directa. Calculamos que de forma indirecta llegamos a las 10.000 personas impactadas por la actividad del proyecto. Se ha tomado mucha gente local de los distintos pueblos que van por la traza del gasoducto. Los comerciantes, como los restaurantes, como los maxiquioscos, como los hoteles, como las cabañas, se vieron muy beneficiados. ¿Cuál es el tema? Estamos en Buenos Aires, vinimos a SACDE, estamos con Damián, recorrimos un largo camino en el gasoducto hasta llegar aquí para preguntarte a vos, Damián, ¿cómo fue la experiencia y formar parte del proyecto para ustedes? Bueno, es una obra muy importante, clave para desarrollar el potencial de vaca muerta. Eso significa una gran cantidad de gas que va a estar disponible para sustituir importaciones en el futuro. Argentina se ahorra 4.200 millones de dólares por año en sustitución de importaciones. SACDE, junto con Techin, ha invertido en 30.000 horas de formación en tareas muy específicas como soldaduras, operaciones de tiendetubos y otras máquinas muy sofisticadas y muy específicas de construcción de gasoductos, seguridad, medio ambiente. Entonces, una gran cantidad de mano de obra que queda en el país está disponible para otros proyectos y para acompañar el desarrollo de vaca muerta. Se han incorporado 10.000 puestos de trabajo directos, pero indirecto nosotros calculamos que se generaron 40.000 puestos de trabajo nuevos. ¿Habían trabajado antes en una obra de tal magnitud? Hablo de las dimensiones. Hemos trabajado en gasoductos y en oleoductos, también en 36 pulgadas como es este, pero este gasoducto es muy especial. ¿Y por qué es muy especial? Primero, por la extensión que tiene. Es una única pieza de 570 kilómetros, pero sobre todo de muy poco tiempo. Este gasoducto se construyó en 10 meses. Yo creo que no hay antecedentes en el mundo de un gasoducto de esta extensión que se haya construido en 10 meses. ¿Tiene algo de especial, digo, por lo histórico, para ustedes como trabajadores? Este proyecto es uno de los más grandes que se ha hecho en Argentina. Y la proyección que tiene, porque esto va a dar gas no solamente a nosotros, este es un gasoducto que va a ser internacional. Y vamos llegando al final de un nuevo episodio. Y ahora entendemos por qué una obra de esta magnitud es tan importante para la gente de la zona, para los pueblos cercanos a su traza. Va cambiando todo alrededor. Nos vemos en un nuevo capítulo. Un beso. Chao, chao.